Ayer mi vuelva me quiere, en mi vuelva yo nací, en mi vuelva me quiere, en mi vuelva yo nací, en mi vuelva me quiere, 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 en mi vuel Que mi hueva, la bien contada de respiro, que he tenido la fortuna de mi madre me ha casado, para que yo ha escudo.